A todos los que están en contacto con el canal de Eber Alexander Mejía Un saludo a la distancia a todos los que nos van a ver en esta hora Para mí es un gozo y una alegría presentarles a continuación Los prometidos deudas señores y señores Don Genaro Aragona Nuevamente lo tenemos con nosotros Esto le estamos dando seguimiento ¿Saben por qué? Porque él le había mencionado que iba a traer un invitado Para poder bendecirnos en una alabanza Dejamos con ustedes entonces para que él den unas palabras Y también a su acompañante que él lo pueda presentar Dios le bendiga hermanos En esta tarde que Dios nos ha permitido Estar reunido acá en el hogar de nuestra hermana Que hoy está teniendo felizmente su cumpleaños Ella es la mamá de nuestro hermano Eber Entonces nosotros estamos alegrándonos humildemente acá Con alabanza del Señor Humildemente hermanos nosotros saludamos a Dios En esta noche, en esta tarde Que Dios nos ha permitido Queremos cantar esta alabanza viajando muy Porque esa es la esperanza que tenemos Que un día tenemos que viajar para ese lugar allá ¿Va a presentar a sus compañeros? Sí, voy apretando a él Vea que él está acompañando Te voy a dar unas palabras también Amén Amén Gloria a Dios, Dios les bendiga Amén Gloria a Dios Mi nombre es Armando Guzmamba Todo lo que estamos haciendo aquí Para alabar a Dios desde Reyes Amén Esperamos que sea de bendición estas alabanzas Mi hermana Lidia también Que estamos aquí en su hogar Cantando las alabanzas ¿El cumpleaños? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esperamos que un día vamos a viajar Como dice el hermano Genaro Vamos a tocar esa alabanda El nombre de la alabanza de culpe de Don Humán Viajando, güey Viajando, güey Esa alabanza se trata del racto Amén ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros Un saludo a la distancia Y los dejamos con ellos Viajando voy para el pueblo Para que lograr Jamás se debe perder Jamás se debe perder Viajando voy para que lograr Jamás se debe perder ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde viviré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde viviré? ¡A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde viviré? ¡A dónde iré! Paramos de llegar, paramos de llegar El angosto es el camino que Dios nos marcó Después de un gran dolor, después de un gran dolor Los lados hay, los lados hay La vida eterna o el agua invernal ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey